El New Hotel Colon, situado a solo 3 minutos a pie de la playa de Mataró, ofrece terraza compartida con vistas al mar, restaurante y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las modernas habitaciones del hotel están equipadas con televisión y baño privado con secador de pelo. Algunas habitaciones tienen balcón. El restaurante del New Hotel Colon ofrece menú del día. También hay un bar donde se sirven aperitivos y bebidas. El personal de la recepción 24 horas puede proporcionarle información turística sobre la región. El Hotel Colon se encuentra a 35 kilómetros del centro de Barcelona y a 10 minutos a pie de la estación de tren de Mataró, que ofrece conexiones regulares con la ciudad. También hay trenes que conectan con otras ciudades y localidades de la costa del Maresme, como Arenist de Mar, Calella y Blanes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.